Bueno, buenas tardes. Gracias por su presencia y vamos a iniciar el acto. Bueno, dentro de las actividades de la Cátedra de Excelencia Ruy Pérez Tamayo, se encuentra esta conferencia, que será impartida por un antiguo conocido mío, el doctor Ranulfo Romo Trujillo, del cual tendré el placer y el honor de informar sobre su semblanza académica. Será breve, por razones del tiempo otorgado, pero debo resaltar que sólo involucrará una pequeña parte de su carrera como neurofisiólogo. El doctor Romo es egresado de la Facultad de Medicina de la UNAM, doctor en Ciencias cum laude de la Universidad de París e investigador a tiempo completo del Instituto de Fisiología Celular de la UNAM. Por el trabajo con sus mentores y colaboradores nacionales e internacionales, ha publicado multitud de trabajos en revistas nacionales e internacionales, así como libros relacionados con su investigación científica. Con mentores como el doctor Marcos Velasco, Vernon Moncastle, que en paz descansen los dos, y otro sinnúmero de ellos del Colegio de Francia, de Suiza, forjó su exitosa carrera académica, dentro de la cual cuenta con lo siguiente. Nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores. Miembro del Colegio Nacional de México. Premio Nacional de Ciencias y Artes del año 2000, que otorgó el gobierno mexicano. Miembro de la Academia Mexicana de Ciencias, de la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos, de la Academia Americana de Artes y Ciencias. Cuenta con el International Research Scholar Award, del Howard Hughes Medical Institute. El premio de NUS en Neurociencias de la Fundación Médica de Suiza. Miembro de la Sociedad for Neuroscience de los Estados Unidos, que lo distinguió en el año 2005, si no me equivoco, para impartir la Presidential Lecture de esa sociedad que año con año nos reúne a más de 30 mil investigadores de todo el mundo, que nos dedicamos a la investigación en las neurociencias. La conferencia que nos impartirá el doctor Rumo, que se llama La Breve Ventana del Tiempo del Libre Albedrío, es una conferencia que contiene en su título un término que desde hace muchos años ha provocado inquietud en filósofos, teólogos, religiosos y sobre todo de investigadores que nos dedicamos a tratar de dilucidar las llamadas funciones superiores del sistema nervioso central. Entonces, esto nos proporciona, cuando menos a un servidor, una expectativa interesantísima. Aquí me quedo con la semblanza y pues le voy a pedir al doctor Rumo que por favor nos haga la presentación, donde tú gustes. Buenas tardes a todos. Ahora entiendo por qué a Ruy Pérez Tamayo le encanta viajar, porque la sorpresa que tenemos cada uno de nosotros es que podemos ver amigos del milenio pasado, ya ni siquiera del siglo pasado, sino del milenio pasado. Pablo y yo nos conocemos de hace muchos años y es muy grato volver a verte, verte en plena forma y sobre todo la manera tan amable de presentarme. Si mi mamá estuviera viva, estaría muy contenta de escuchar mi semblanza, porque cuando yo decidí hacer investigación, mi mamá dijo, que era muy inteligente, ya lo perdimos. Entonces pasaron los años, es que les cuento esto porque es interesante, sobre todo porque hay muchos jovencitos aquí. Y la vida nos va presentando múltiples oportunidades, a veces somos buenos, a veces somos regulares y a veces muy malos. Y otra vez el ciclo. Pero yo me perdí efectivamente en el mundo de la investigación, porque mi familia es originaria de Sonora y pensaban que si yo estudiaba medicina, y como la familia es enorme, se imaginaban que yo iba a tener una consulta abundante, y yo estaba resolviendo todos los problemas de los familiares todos los días, diarreas, gripes, etcétera. Entonces me fui de México, estuve trabajando en México, me fui a París, Suiza, Estados Unidos, y regresé. Y un día me invitaron a la tele. Y una vecina viene con mi madre y le dice, Tucci, Tucci, así le decían, Ranulfo está en la tele. Y entonces dijo mi madre, ah, si está en la tele es que debe ser muy importante. Entonces ahí comencé a tener crédito otra vez con mi mamá. Les cuento esto para empezar esto. Obviamente, yo le contaba de mis aventuras, que por cierto no me las creía, pensaba que era muy fantasioso. Así que mi charla, pues es precisamente un toque personal sobre este tema, que a mí me interesa mucho, y como ya lo dijo el doctor Pacheco, pues también a él le interesa, estoy seguro que a Ruy, de hecho, esta charla la diseñé en una ocasión, que Ruy me invitó a dar unas charlas en el Colegio Nacional. Entonces ya es un poquito viejita, pero es tan vieja, que desde que el ser humano tiene uso de razón, ha estado reflexionando sobre este tema. Y pues no está muy claro todavía sobre ni los planteamientos filosóficos, ni biológicos acerca de este problema. Pero la estructura de mi charla es muy sencilla y yo sí quisiera que, si les interesa, que me hagan todas las preguntas posibles, trataré de contestarlas de la mejor manera posible, pero también mis colegas están aquí para ayudarme con las preguntas que seguramente van a ser muy interesantes. La primera parte, les voy a dar una síntesis de lo que yo creo, de una manera muy sencilla, son las preguntas y las respuestas que han emitido colegas, que de una manera muy horizontal, vienen de la física, las matemáticas, la biología, la medicina, la neurología, la filosofía, etcétera, etcétera. En la segunda parte, les voy a presentar un resultado de un viejo amigo, colega, ya fallecido, que se llamó Benjamin Libet, que realmente es quien disparó el estudio de esta línea de investigación. Y después, como suele suceder, documentaré algunas partes de este tema, con algunos resultados que yo obtuve en la Universidad de Friburgo, Suiza, allá en los años ochentas, que son todavía vigentes, y algunas cositas que yo hago en el Instituto de Fisiología Celular actualmente. Entonces, la historia comienza así. Existe el libre albedrío. En realidad debería ser libertad de elección, que tanto aclamamos tener los seres humanos. Si yo les lanzo esta pregunta aquí, estoy seguro que me van a decir que una gran mayoría de las personas dirán que tienen control total de sus propios destinos. Es exactamente como la canción El Rey. El Rey, que canta Vicente Fernández, es exactamente el Rey, porque cuando yo quiero, yo decido y me tomo una botella de tequila y hago lo que yo quiero, etcétera. Ese es el Rey. Eso es lo que cree el Rey, pero en realidad no sabe el Rey que no tiene control sobre ese tipo de cosas, porque simplemente nacen de lo más profundo de la circuitería cerebral y que es producto de sus circunstancias y de la educación, que ya vendré un poquito más tarde sobre ese asunto. Otra respuesta sería, por el contrario a esta, todo se encuentra determinado de manera fija, incluso desde antes que hayamos nacido. De hecho, esto me lo dijo mi abuelita, Josefina, hace más de 60 años. Entonces, ella no era católica ni era nada, era religiosa, pero ella pensaba que todo ya estaba determinado y que los seres humanos que venimos a este mundo ya venimos, estamos determinados por las leyes de la física, la biología, lo que ustedes quieran. Sigamos, pues. Entonces, no se olviden de esta pregunta y de estas dos respuestas que están en el imaginario de los seres humanos, sean cultos o incultos. Pregunta dos, ¿es nuestra sensación subjetiva del libre albedrío? ¿Por qué es subjetivo? De libertad en la toma de decisiones, de llevar las riendas de nuestra vida, solamente una ilusión creada por nuestras mentes para darnos una sensación de autoconfianza que tanto necesitamos. Me da la impresión de que está un poquito desplazado el proyector, pero si podemos seguir así, no hay problema. Sí, respuesta, el determinismo nos dice que la respuesta a esta pregunta es afirmativa, así es. La segunda, es que las propias limitaciones que poseemos como seres humanos nos impiden predecir científicamente todos estos eventos y soluciones, creando de este modo los falsos conceptos de libre albedrío, libertad, autonomía, azar y control. Ojo, es sutilmente hermoso y poético precisar como nuestros propios errores como especie, nos protegen de lo que es para algunos, aquí es donde empieza lo bueno, para algunos puede ser una oscura y aterradora realidad. No tenemos control sobre nuestras propias vidas, aquí el rey verdaderamente se sentiría muy decepcionado y se tomaría otras botellas de tequila y todo lo que sucede desde que nacemos hasta que morimos está determinado por leyes físicas de la naturaleza ajenas a nosotros. Pero sin embargo, sí hay esperanza, como lo verán en unos minutos. Entonces, con este escenario que les he planteado, que es muy elemental, tratando de sintetizar algunas ideas para llevarnos de la mano a lo que sigue, entonces pues ahora viene lo que nos corresponde a nosotros, meternos, ¿qué sabemos sobre los mecanismos cerebrales de la toma de decisiones? Y este es el experimento clave que fue diseñado por un neurofisiólogo, son muy interesantes las anécdotas, Benjamin Libet, en realidad era un neurofisiólogo, electrofisiólogo, que trabajaba con las neuronas que están en los ganglios espinales de la médula espinal. Él pensaba que esas neuronas eran un excelente modelo para estudiar las propiedades biofísicas de las neuronas, dado que no estaban conectadas con otras, estaban prácticamente aisladas, porque el axón que se difurga sirve de dendrita, se va a la periferia y el otro axón entra a la médula espinal y no hay muchísima interacción entre las neuronas del ganglio, del ganglio de la raíz dolsar de la médula espinal. Entonces, estaba haciendo un trabajo de biofísica y de farmacología, estudiando corrientes, etcétera, registros intracelulares, pero se le ocurrió hacer un viaje a Canberra, en Australia, y ahí se encontró y se infectó, así sucede con ustedes, con los estudiantes y conmigo y con todos, los encuentros. Ahí conoció a un premio Nobel, todavía no era premio Nobel, que se llamaba John C. Eccles. A Eccles se le dio el premio Nobel en 1964-63, junto con Huxley, por haber picado por primera vez una motoneurona del sistema nervioso central, como bien lo conoce, lo sabe Pablo Pacheco. Y entonces, ahí falció una de sus hipótesis, porque estaba muy en contacto con Popper, que se habían ido hasta Nueva Zelandia, huyendo de… era la posguerra, y andaban por allá en Ótago. Y entonces, Eccles era el defensor de la transmisión eléctrica, y él dio la primera pista para demostrar que había transmisión química. ¿Por qué? Porque descubre que había inhibición sináptica, o sináptica, por supuesto, en la circuitería de la médula espinal. Entonces, en su memoria del premio Nobel, dice que era tan agradable para él haber destruido una hipótesis tan querida, que era la transmisión eléctrica, mostrando todo lo contrario. Porque él publicó como más de 150 artículos en Nature, Science y en J. Fissiol, que son las revistas más importantes de su época, dando evidencia de la transmisión eléctrica. Pero tenía una característica, él era muy religioso, era católico, y creía en… tenía una posición muy dualista. E infectó a Libet, cuando llegó ahí, en este asunto, sobre el problema de la libertad, si el cerebro simplemente era un instrumento de fuerzas físicas que violaban, inclusive, cualquier cosa y simplemente lo utilizaban en el cerebro como un instrumento para hacer nuestras acciones supuestamente voluntarias. Entonces, Libet realmente era un dualista. Pero, también como su maestro, hacía experimentos para poner a prueba sus creencias. E hizo este experimento que a mí me parece muy bonito y que está clasificado como un clásico. Si están interesados, hay un artículo reciente de un fisiólogo que trabajó con él, que se llama Patrick Hagar, del University College de Londres, donde están reseñando los artículos más interesantes de los últimos 40 años en las neurociencias. Y él reseña precisamente este de Libet. Yo ya sabía el resultado de Libet, porque la persona con quien trabajé en Friburgo, Suiza, también estaba infectado por John Eccles y por Benjamin Libet. Y obviamente me infectaron a mí también. Y entonces, como verán ahorita, les voy a mostrar unos experimentos producto de estas infecciones mentales. Bien. Entonces, esto es muy sencillo y me prestan atención, aquí hay solamente puntos claves, aquí. Esta línea que está aquí es el punto cero, cero. Y vamos a hablar de tiempo, porque esa es precisamente la ventana, que tenemos una ventanita de tiempo para ser libres, es lo que propone Libet. Y aquí hay cuatro cuadritos. Hay un monigote, un señor que está sentado, y sobre la mesa está un timbre. Tiene colocados unos electrodos para registrar el transfalograma, que yo creo que todos están familiarizados, aunque no lo estudien. Y enfrente del sujeto se encuentra un reloj, cuyas manecillas obviamente se mueven en la dirección que sucede, como lo hace el reloj. No es contra. Y vamos a tener cuatro secuencias. La única instrucción que le da al investigador, en este caso era Benjamin Libet, es que le decía, mira el reloj, y cuando tengas ganas así, de apretar el botón, mira, pues dime dónde andaban las manecillas, más o menos. Lo bueno de este asunto es que para entonces, cuando hice el experimento Libet, ya teníamos computadoras, había computadoras, que sabía la posición actual del reloj, en relación con el timbre, que es el comienzo del movimiento, cuando toca el timbre, y obviamente el registro simultáneo de la actividad electrocefalográfica. Entonces, en el eje vertical va a estar el voltaje de la actividad electrocefalograma, no vamos a hablar de ritmo, sino simplemente la intensidad de la actividad electrocefalográfica. Bueno, pues aquí se le ocurre al, aquí ya nota la intención, la intención, es decir, mucho tiempo antes de apretar el timbre, el tercero es cuando aprieta el timbre, y finalmente la investigadora le, le pregunta, ¿cuándo tuviste las ganas de apretar el timbre? Bien, corre el tiempo aquí, junto con todo esto, y verán ustedes, que en el momento cero, obviamente, antes de que el sujeto apriete el timbre, esta actividad se va incrementando mucho tiempo antes. Y obviamente aquí, cuando tiene la intención de apretar, el timbre, sabemos nosotros que en nuestro cerebro hay actividad, de las áreas premotoras de nuestro cerebro, en el cerebro frontal, en la corteza frontal, que comienzan a activarse, y mandan un comando a las motoneuronas de la medula espinal, son áreas premotoras y motoras, e instruyen, activan al circuito profesional, para hacer un movimiento complejo, que es precisamente activar, este apretar el timbre. Entonces, aquí, tuvo ganas el sujeto de apretar el timbre. Y entonces, se pregunta Libet, ¿y qué pasó atrás? ¿Cómo explico esa actividad? Porque esa actividad no tiene ninguna explicación. Y la explicación que da Libet, esto es, disculpen ustedes, pero apenas me estoy familiarizando con esto, Libet llegó a la conclusión, que todo acto voluntario, porque es voluntario, el sujeto, voluntariamente, aprieta el timbre cuando él quiere. Es involuntariamente iniciado. ¿Por qué? Porque la actividad se enciende mucho tiempo antes, de que el sujeto, haga consciente, la intención, de apretar el timbre. Y lo bonito de todo esto, y que es una paradoja, y de que todo acto, conscientemente iniciado, empieza de modo inconsciente. Y esto es, verdaderamente, la parte clave. Porque hay parte de la actividad, de nuestro cerebro, que no se puede, explicar, temporalmente. Miran ustedes, ¿qué es esto? Esta parte, que está aquí. ¿Cómo explicamos esto? Bueno, pues, es muy difícil con la actividad electroencefalográfica. La ignorancia es, una excelente compañera, para todos nosotros. Y yo estaba en Friburgo, Suiza, junto con Wolfram Schultz, que ahorita es una persona muy famosa, por todo este asunto de la recompensa. Y yo venía a llevar de París, donde estaba estudiando las neuronas dopaminérgicas, los somas están en el tallo cerebral, las terminales están en el estriado, y también en la corteza cerebral. Y me di a la, la liberación espontánea, de este transmisor, transmisor asociado con la actividad eléctrica. Y lo que encontré, es que estaban totalmente disociados, los dos eventos. Obviamente di algunas explicaciones para eso, eso sirvió material para la tesis del doctorado de Estado. Y de ahí me fui a Friburgo, Suiza, porque en un bar en Florencia, me encontré a Wolfram Schultz. Y yo andaba desesperado, ya no sabía si me venía para acá, o me iba para otra parte del mundo. Y estaba en un bar, y llegó un güero alto, como de tres metros, y se sentó a un lado mío, y entonces volteó y me dice, Wolfram Schultz. Y pues me dio la mano, y yo le dije, Ranulfo Romo. Entonces me dice, ¿tú eres Ranulfo Romo? Sí, le dije. ¿El que trabaja con Jack Lovansky en el Colegio de Francia? Sí, claro, le dije. Y entonces yo le dije, pues, cumplido. ¿Tú eres Wolfram Schultz? El que está interesado en las neuronas dopaminérgicas. Y entonces yo le dije, oye, Wolf, mírale, yo ahorita, realmente, conozco toda la literatura, le dije, falta del experimento crucis, de registrar directamente las neuronas dopaminérgicas de un mono, entrenado o no entrenado, o de un humano, o de un gato, lo que tú quieras, cuando genera acciones voluntarias. Y para entonces ya conocíamos los paradigmas para estudiar el control motor, que es estímulos que disparan los movimientos voluntarios, estímulos que preparan al sujeto para generar una acción futura, o simplemente cuando le da la gana, porque también los monos lo hacen cuando quieren, y lo hacen con mucha frecuencia. Entonces me dice, ¿por qué no te vienes a Friburgo y hacemos los experimentos? Y le dije, pues, pues me voy a Friburgo. Entonces yo le comenté a mi maestro, que era profesor del Colegio de Francia, mis intenciones, me dijo, ¿pero cómo vas a degradar tu carrera científica yéndote a Friburgo, a Suiza? No, le dije, pues es muy interesante. Claro que yo descubrí cuál es la razón. La razón es que mi maestro era judío y el otro era alemán. Entonces todos estos asuntos de las cuestiones de la Segunda Guerra Mundial estaban muy recientes. En 1980 estaban todavía, apenas, es como hablar de 1990 para acá o alguna cosa así. Entonces le dije, mira, como siempre lo convencí, le dije muchas mentiras, y le dije, mira, Jack, si por alguna razón fallo, ¿me das trabajo aquí? Por supuesto, me dijo. Está bien. Entonces, como les decía, que este hecho provoca reflexionar acerca de cómo y dónde nuestro cerebro se construyen las intenciones y la base que las sustenta. Para resumirles qué pasó con las neuronas otominérgicas, que es una paradoja, cuando ustedes las matan, el sujeto genera parkinsonismo, dificultad para iniciar y ejecutar un movimiento voluntario, mucha rigidez también, quizá lo de menos es el temblor. Entonces, de una manera muy inocente, él y yo pensábamos que esas neuronas podrían ser el sustrato de las acciones voluntarias que postulaba y que nosotros podríamos ir directamente. Y entonces, me puse a trabajar con los monos y lo que encontré es que ninguna de estas neuronas tenía que ver con los movimientos voluntarios. Es paradójico. Sí se conectaba con mi trabajo en París porque la corteza cerebral regula las terminales dopaminérgicas en el estriado, que es un requisito de la dopamina, el transmisor, no las neuronas, para que haya dopamina en el estriado y que fluyan los comandos que se inician en la corteza cerebral para generar nuestras acciones motores. Pero descubrimos algo muy bonito, que las neuronas se encendían cuando el sujeto recibía la recompensa y cuando el sujeto esperaba la recompensa y no recibía las neuronas, se callaban, se frustraban y descubrimos el sustrato de la recompensa que tenían que ver con esas neuronas. Andamos buscando otra cosa y terminamos con otra. Pero nos empecinamos y dijimos, pero tiene que haber actividad cerebral que tiene que ver con la generación de los movimientos voluntarios. Y bueno, pues nos fuimos a ciertas zonas del cerebro. Registramos la corteza cerebral y una zona del cerebro medio que se llama el estriado, que son núcleos que están aquí, que forman un lazo, se conectan corteza con las neuronas de aquí, luego con otra parte de ganglios basales, tálamo, regresa y luego sale una señal que se va a la médula espinal. Y en medio están estas neuronas dopaminérgicas que inervan todo esto. Entonces, el chiste es muy elemental. Aquí están los dibujitos de un mono. Acuérdense del experimento de Libet, es prácticamente lo mismo. El mono se encuentra sentado en su sillita, igual que el sujeto, y a los monos, y eso sí tuvimos que entrenarlos, porque los monos son muy caóticos, a que pongan su manita sobre una palanca. Una palanca, ponen su manita, prendenlo rápidamente, ¿por qué? Porque les damos recompensa para que estén tranquilos ahí, y el mono está feliz, dice, y lo tengo controlado. Enfrente de él había una pared que estaba ocluida por una ventanita, pero accesible para el mono con su manita. Y los monos son muy curiosos como nosotros. Si ustedes están sentados y ven por ahí un huequito, tratan de meter la mano, y a veces les da un choque eléctrico, a veces les jalan ahí, les pican, o suceden cosas muy raras. Pues los monos ya sabían que si meten su manita por acá, a veces podían encontrar un cubo de manzana, esa es su recompensa. Entonces, los monos lo que hacen es, ponen su manita y se quedan ahí esperando un rato y de pronto dicen, hago un movimiento a ver si tengo una recompensa. Ese es el gancho que teníamos para el mono. Entonces, pueden ver cómo el animal al momento que él quiere puede soltar la palanca, mandar su manita al interior y en su caso encontrar una recompensa, un cubito de manzana y luego llevársela a la boca. Todos los que están aquí buscan una recompensa, todos. Ustedes a lo mejor vinieron y vamos a ver si Romo nos ilumina el cerebro. Esa es la recompensa. Y si son estudiantes y van a la, me dijeron que son de la facultad de química básicamente, pues si es que quieren aprender de los maestros será la recompensa. Y si trabajan duro a lo mejor algún día les dan un diploma y esa será la gran recompensa. En el caso del doctor Pacheco, el doctor Luis Pérez Tamari y yo, pues cada 15 días estamos esperando un cheque que nos paguen y si no nos paguen no llegó el cheque las neuronas dopaminérgicas se caían. Entonces, ustedes pueden encontrar múltiples ejemplos de cómo nuestra actividad está mediada en la búsqueda de una recompensa. Si no la tenemos, tenemos trastornos de conducta muy graves. Pero sigo con esto. Entonces, estas líneas que están aquí indican los momentos precisos de lo que está haciendo el animal cuando suena la palanca que es aquí, cuando su manita entra al interior de la cajita y cuando toca la recompensa. Todos estos señales están absolutamente controlados por el investigador y la computadora tiene conocimiento de ello. Entonces, mientras el animal hace esto, podemos registrar la actividad eléctrica de neuronas individuales de diferentes partes de este circuito de corteza, manglos basales, tálamo, etcétera, asociados con la evolución temporal de la iniciación de un movimiento voluntario y al igual que con el sujeto, el punto cero es cuando suelta la palanca que es aquí, inicia el movimiento voluntario. Verán ustedes que antes de que suelte la palanca se contrae el músculo y antes de eso pues tiene que haber un comando que viene de la corteza cerebral para activar a las motoneuronas de la médula espinal y generar el movimiento. Pero lo interesante de esto es que estas neuronas comienzan a encenderse, estos puntitos que ven aquí, las hileritas, son ensayos, repeticiones que hizo el animal y los puntitos son un potencial de acción eléctrico de la neurona y esto que ven aquí es la suma de estos puntitos en función del tiempo y verán que esta actividad se va incrementando mucho tiempo antes de que se active el músculo y obviamente mucho antes, aquí es como 100 milisegundos antes se tienen que mandar al comando. Entonces, la pregunta que uno se pregunta ¿de dónde viene esta actividad? Entonces, lo que hicimos Wolfram Schultz y yo fue medir los lazos, el tiempo que se tarda en circular esta actividad desde la corteza estriado y luego de regreso para acá y luego llegar para acá y encontramos que se requiere aproximadamente 28 vueltas que tiene que dar esta actividad circular esta actividad para que se genere una acción voluntaria. Entonces, la interpretación que dimos nosotros es, y que está ahí si alguien está interesado en los artículos originales, es que tiene que haber un umbral en la circuitería cerebral para que se dispare la acción voluntaria. Probablemente el mono en esta parte de aquí él tuvo conscientemente las ganas de iniciar el movimiento voluntario como el sujeto del IVET. Pero toda la actividad que antecede a eso no lo puede explicar. Y esa es la razón por la cual yo y otros sostenemos la tesis de que todas las acciones voluntarias que nosotros creemos que son voluntarias son involuntariamente generadas y si habláramos de la conciencia todo lo que nosotros creemos que es conscientemente generado es inconscientemente generado. Ahora, bien, entonces, aquí es donde viene todo el asunto. si nos regresamos al experimento del IVET también los sujetos tienen la capacidad de frenar sus acciones voluntarias y eso lo saben ustedes con mucha frecuencia. A lo mejor alguno de ustedes tiene ganas de decir oye Romo no estoy de acuerdo contigo entonces venía esa actividad encarrilada y de pronto ustedes la pueden vetar. Es decir, no, mejor no. Hay una parte de la circuitería cerebral que también se encarga. Entonces, el IVET él postuló en su artículo que hay una breve ventana de tiempo de aproximadamente unos 200 milisegundos en los cuales la actividad se dispara, la informa a los circuitos de la conciencia y en ese tiempo nosotros podemos frenar nuestras acciones voluntarias porque tienen consecuencias, son decisiones. Estudios recientes en pacientes en pacientes que son verdaderamente asesinos de adeberos esos 200 milisegundos no existen. Es lo que se llama el mecha corte. Así que no tiene tiempo para, es tan breve esa ventana para frenar nuestros impulsos que a estos individuos no les da absolutamente tiempo de frenar sus acciones. entonces toda esta actividad que también están en los circuitos del mundo terminan finalmente en las motoneuronas espinales que están aquí en los propios espinales y activan un gran número de motoneuronas para ejecutar el movimiento. Voy a ver si ya me acuerdo. Sí, voy bien. Entonces las preguntas son estas. si tenemos libre albedrío o somos simplemente títulos de las neuronas que en su compleja organización generan nuestras acciones voluntarias supuestamente conscientes. Hoy curiosamente mi esposa que se acaba de jubilar y anda buscando entretenerse de muchas maneras entonces muy amablemente me mandó un WhatsApp diciéndome que estaba viendo un programa muy interesante sobre el Blue Brain que si verdaderamente teníamos conciencia o si era simplemente un producto de la actividad de las neuronas. Entonces yo lo respondí producto de la actividad de las neuronas. Conozco muy bien este proyecto yo participé también con los europeos y con los gringos en este asunto pero no está resuelto esta pregunta pero sí verdaderamente yo creo que sí somos títeres de nuestras neuronas y aquí es donde viene una cosa muy importante que es y es la razón por la cual el hombre inventó la educación y la educación no es otra cosa más que educar a las neuronas para que en su actividad den productos interesantes. Por ejemplo ninguno de ustedes nació el doctor Rupert Tamayo no nació siendo médico tuvieron que mandar su cerebro a la facultad de medicina para que lo entrenaran para que fuera médico y entrenaron un vasto circuito de neuronas para que adquiriera los conocimientos y el entrenamiento de médico y de tal suerte que cada vez que es perturbado ese circuito él se acuerda que es médico y puede y ve un problema y lo hace pero es producto de la educación de sus neuronas ni siquiera es consciente claro que él si quiere no le da este servicio a un paciente como yo lo he visto muchas veces una vez me pasó en Argentina llego a Argentina al aeropuerto y me formo enfrente de mí estaba un argentino para tomar el taxi llega el taxista y le dice suba se me dice a mí yo le digo pero el señor está primero le estoy diciendo que se suba entonces yo le dije disculpe me subí entonces le pregunté oiga y por qué no subí al otro señor que le hizo señor ni siquiera tengo que explicarle pero véale la cara es un cínico ese individuo por ningún motivo se puede subir a mi taxi pues está bien que llévenme al aeropuerto llévenme al hotel o sea el señor no sé qué le pasó al taxista pero no conocía al otro pero le cayó gordo como decimos entonces puede suceder eso también trataré de controlar el tiempo aquí es muy difícil pero bien y aquí es donde viene pues qué código ético podríamos utilizar en nuestra sociedad para juzgar los actos de nuestros semejantes pues el otro día tuve que dar una charla en el colegio nacional había juristas y economistas etcétera y me puse a leer porque yo no me dedico a esto realmente pero es fascinante el mundo de la neuroética por ejemplo la privacidad los métodos de imaginología que tenemos supuestamente muy confiables pues se piensa que con un futuro no muy lejano podremos leer a los circuitos cerebrales y se subimos que todas estas acciones que nosotros creemos que son conscientes y voluntarias son inconscientes e involuntariamente generadas y que tienen consecuencias en nuestras acciones por eso tenemos las leyes para juzgarnos pero en el fondo será para los juzgadores que van a juzgar si van a juzgar a las neuronas o si van a juzgar nuestros actos conductuales entonces a veces me pregunto yo si vamos a mandar a las cárceles a los circuitos cerebrales porque tú lo sabes en el lóbulo temporal hay malformaciones de la actividad de la circuitería que genera este auras conductas raras etcétera etcétera el sujeto no es él sí no es culpable de nada él no lo gestó es la circuitería cerebral que empieza a activarse hasta que puedes invocar una crisis epiléptica mayor obviamente el sujeto no la no la provocó él conductualmente ni tampoco la pudo frenar porque está ahí en los circuitos bien entonces la última parte me tardaron unos siete minutos aproximadamente para dar pie voy muy bien mi amigo Pablo Pacheco se tomó cinco minutos yo voy a las 5.40 o sea que llevo 35 minutos si uso siete minutos más estaremos bien 42 43 para que ustedes si quieren dialogar un poco sobre este asunto pero muchos de estos problemas los podemos llevar otra vez al laboratorio y es la razón por la cual si es importante la investigación científica y sobre todo aquellos que podemos poner a prueba algunas cuestiones entonces en mi laboratorio también hacemos cosas de los mecanismos cerebrales que tienen que ver con la percepción y la toma de decisiones como los monos toman decisiones y las ratas y ratones etcétera y nosotros también y tiene que haber un sustrato común entonces cada vez que yo voy que llega un estudiante nuevo al laboratorio yo tomo un mono nuevo entonces el estudiante obviamente lo agarro vamos a agarrar el mono lo llevamos sentamos en su sillita el mono me ve ve al estudiante nadie se quiere ver las caras como diciendo así ¿qué se trae este hombre? ¿no? y entonces empiezo a entrenar al mono junto con el estudiante y el estudiante rápidamente detecta que le estoy viendo la cara como diciendo así ¿quién me está tratando como un mono? probablemente el mono está pensando ¿y qué este tipo me está tratando como si fuera un humano? ¿o qué? bueno el punto es que yo tengo que enseñarle al mono una tarea algo que tiene que aprender su cerebro y al estudiante le tengo que enseñar cómo entrenar a un mono y la tarea también eso es realmente muy interesante y verán ustedes por lo menos para mí su vitamina el mono está sentado en una sillita especialmente diseñado para él y podemos dar estímulos en los deditos en el ojo en el oído etcétera en este caso son estímulos que se dan en las yemas de los dedos el brazo está contenido en una férula de tal suerte que evitamos que el mono haga movimientos hacia adelante hacia atrás horizontal etcétera y aprende muy rápidamente el mono a mantener la mano con la palma hacia arriba de tal suerte que toda la superficie de la piel puede ser tocada por nosotros o por un estimulador mecánico y así se queda el mono por horas como si estuviera esperando una limosna su limosna viene de aquí de este aparato que es un estimulador mecánico de alta precisión estos monos no hablan y usa un par de interruptores para decirme junto con esta llave que es sensible al tacto del animal el animal no oye nada de aquí no ve nada entonces todo lo que haga va a ser por los toquecitos que se le den y yo asumo que hay actividad disparada desde los receptores hasta el cerebro entonces súbitamente esta punta baja hace un contacto activa solamente receptores cutáneos en la piel y el mono en respuesta a esto hace un movimiento voluntario colocando su mano aquí esta señal de aquí hasta acá hasta la corteza cerebral toma aproximadamente 20 milisegundos y luego de aquí esta señal activa un vasto circuito premotor motor y donde están las reglas que se sabe el animal y quieren ustedes o no este es un acto motor voluntario disparado por un estímulo es como cuando ustedes van por la calle y alguien les dice Pancho y ustedes escuchan entra por acá y llega la corteza auditiva y ustedes hacen un movimiento para ver dónde ocurrió el estímulo pero también si les cae el gordo siguen caminando no le voy a responder a este tipo bueno el mono cuando no quiere no hace esto dice yo ya obtuve lo de Ranulfo ya no voy a hacer ningún movimiento voluntario este simple acto voluntario se desconoce todavía el proceso mecanístico y el que se lo descubra se gana el premio y no se lo puedo asegurar pero sigamos de todas maneras escondiendo nuestra ignorancia el mono se queda esperando la punta está aquí el mono siente su mano está aquí esperando y súbitamente viene una vibración aquí que dura 500 milisegundos y de ensayo a ensayo esto va a variar en un rango que se llama el flotter que va desde 5 a 40 y tantos hertz el estimulador se para hay una pausa viene otro y simplemente le pedimos al mono que compare este contra este y que nos diga si este es mayor que este obviamente ustedes lo ven dicen pues claro es mayor que este pero para hacer esta operación es muy importante que el animal compare esto contra la traza de esto se quedó en la memoria de trabajo sin eso el animal no puede saber qué es esto y cuando lo hacemos esa tarea nosotros los humanos tenemos que usar la memoria de trabajo guardar en memoria todo esto el parámetro para compararlo contra esto hoy el mono dice que sí que es mayor y hace este movimiento aprieta y se le da una recompensa si no se le da el mono dice si dos o tres veces no le doy dice no pues ya no trabajo en otros ensayos es todo lo con toda la secuencia y yo le pregunto si esto es mayor que esto y el mono dice que no y aprieta este y se le damos una recompensa y eso es lo que hace el mono y ustedes dicen pero pero cómo es posible que se pasen tanto tiempo jugando con estos monos y que algunas veces cuando me entrevistan y yo estoy cansado y viene el entrevistador y me dice ¿y usted qué hace doctor Romón? yo le pico los dedos al mono el entrevistador se va y dice ahora entiendo por qué cómo es posible que la universidad le pague a estos vagos por estar jugando por estarle picando los dedos al mono bueno esta cosa tan elemental puede ser muy fácil para el mono aquí está en el universo del primer estímulo aquí está en el universo del segundo estímulo y siempre habrá un par por ejemplo comparar 20 contra 10 que este es el primero este es el segundo siempre el mono dice que este es mayor este es menor que 20 y que este es mayor que este verán que sus problemas vienen cuando vamos disminuyendo las diferencias entre los dos hasta que llega un momento en el cual 20 contra 20 es prácticamente imposible pero el animal se ve forzado a emitir una decisión en este rango de aquí es donde entra en una incertidumbre y donde uno puede calcular la capacidad mínima que puede discriminar en este caso el mono puede discriminar 2.6 hertz lo interesante de esto es que esta curva en verde viene de otro primate este es un primate humano este soy yo verán ustedes que la curva es prácticamente idéntica que la del mono pero el umbral es un poquito mayor yo siempre he pensado que con un poco de entrenamiento lo puedo hacer también como el mono porque se requiere de entrenamiento entonces el universo de los dos primates la curva la forma y los umbrales son muy cercanos y nos dicen que a lo mejor la misma circuitería de los dos primates es la misma para resolver la tarea y esto es lo que voy a tratar de mostrarles en los próximos tres minutos para lo bueno para nosotros es que sabemos donde llega la información esta es la zona del cerebro donde llegan los estímulos de los dedos aquí está el dedo cinco cuatro tres dos uno o los territorios que mapean la información y podemos ir directamente a las neuronas hacerles una entrevista y registrar los impuntos eléctricos y todo el modelo que les mostré se puede reducir al estimulador un trocito de piel y hoy hacer las rutas las carreteras hasta llegar a la corteza cerebral donde están de una manera muy precisa las capas y puedo llegar con los microelectrodos directamente y entrevistar a las neuronas mientras el animal resuelve la tarea y lo bueno de todo este asunto es que yo puedo ver qué casa con las neuronas que están mapeando la información que viene del mundo externo y así es como se ve son aquí diez repeticiones del mismo par de estímulos y verán que lleva muy bien toda la secuencia de los ensayos estas son las repeticiones y las barritas son los potenciales de acción que emiten las neuronas en tiempo real y una de las cosas más bonitas es que las neuronas representan de una manera muy fiel lo que está sucediendo con los estímulos en los dedos y esto es que parece tan tonto no lo es y les voy a decir por qué hace más de dos mil años Demócrito el creador del concepto del átomo él quería explicar también lo mismo que nosotros y él decía que todos los los objetos del mundo externo estaban constituidos de átomos y que la única manera de explicar lo que nosotros percibíamos es que los átomos de los objetos entraban por las manos por los ojos por el oído y que viajaban por los nervios y llegaban hasta el cerebro los átomos y que se organizaban en el cerebro para generar imágenes isomórficas igual al objeto o sea así es la forma y que esas representaciones servían para la percepción la memoria y la voluntad pues bueno a esta es una demostración que Demócrito no está equivocado las neuronas representan los eventos físicos del estímulo que da pie a las percepciones y a la toma de decisiones que tiene el animal en esta tarea pero hay más eso ya no lo sabía Demócrito es que nosotros podemos estudiar el código neural el código neural del estímulo que da pie a la percepción y una forma de poner la prueba es la métrica que uno puede escoger aquí en este caso por ejemplo dado que los intervalos que lleva fielmente el estímulo es las distancias que hay en estos bordes de actividad los podemos medir con una reglita si ustedes quieran tiempo uno tiempo dos verán que se acorta se acorta pues porque son más las repeticiones en la misma unidad de tiempo tiempo dos entonces podemos utilizar una regla muy elemental que se la podemos poner a prueba las neuronas si el tiempo uno este es mayor que el tiempo dos por lo tanto la frecuencia de este estímulo tiene que ser mayor que esta y cuando ustedes hacen eso ahora en la curva neurométrica de la neurona junto con la del animal verán que la forma son muy similares y cuando ustedes pueden sacar los umbrales de las neuronas las cotejas llegan al punto de que son uno a uno luego entonces si es uno a uno y si asumimos que la actividad de las neuronas es la que da pie a la percepción la discriminación de estos estímulos luego entonces estas señales deben ser responsables de eso y como lo sabemos pues esta es una conclusión muy elemental que la corteza cerebral tiene la capacidad de generar una copia neuronal de los eventos del mundo externo que son susceptibles de convertirse en un reporte consciente hicimos un experimento muy bonito en los años 90 en mi laboratorio obviamente no le preguntamos al mono porque queríamos preguntarle a las neuronas si este código que les acabo de mostrar es responsable de lo que hacía el animal hay dos maneras de poner la prueba uno es con el método bernardiano la contraprueba yo quito las neuronas y demuestro que el animal ya no puede hacer la tarea y efectivamente algunas veces lo hicimos pues por accidente alguno de mis estudiantes lesionó esas neuronas y se acabó el experimento pero otra manera más fina con un método es que podemos sustituir los los estímulos por lo tanto la actividad evocada por el estímulo arriba por chispitas eléctricas que son aplicadas directamente a las neuronas en el mismo circuito que está mapeando la información y con esto ya le podemos preguntar al mono si puede discriminar entonces ensayo ensayo los dos estímulos pueden ser mecánicos con todo lo que les mostré ahorita y el segundo puede ser sustituido por chispitas eléctricas a la frecuencia de comparación aquí entonces con el mismo microelectrodo que ustedes mapean la información ahora presentan los estímulos acá o los presentan directamente se los inyectan directamente al cerebro y esto es lo que sucede las el performance del animal es prácticamente indistinguible cuando el animal discrimina los dos estímulos mecánicos o cuando ustedes sustituyen uno de los dos entonces esta es una demostración muy bonita de que Demócrito tenía razón que ese código neuronal que es provocado por el estímulo es responsable de los eventos subsecuentes no les voy a contar todo lo que sigue con la memoria y la toma de decisiones porque me tardaría hasta pasado mañana aquí y todo el mundo se iba a aburrir de lo que les cuente pero esto es tan bonito que podemos hacer muchas cosas en esta zona del cerebro hay unidades que se conocen columnas de neurones que mapean la información asociada con el tipo de receptor que está aquí y podemos ir directamente con estos microelectrodos con un protocolo y preguntarle por ejemplo a esta columnita que mapea la información de aquí si es responsable de discriminar verán ustedes que el animal puede detectar pero no puede discriminar cuando activan esta parte de la columna cuando ustedes están en medio de estas dos columnas que tienen exactamente el mismo mapeo verán que esto mejora un poquito pero cuando ya están aquí las neuronas lo hacen de una manera demostrada perfecta esto es una demostración formal de que esas microcolumnas de la corteza cerebral son responsables de disparar un vasto proceso de funciones cognitivas en el cerebro de hecho estas columnas fueron descritas a finales de los 50 pero nunca fue más allá después Huey y Liesel demostraron las columnas de dominancia colar por ejemplo columna para el ojo derecho columna para el ojo izquierdo y una macrocolumna que integra los dos pero con dominancia de uno de los dos por eso se llevaron el premio Nobel esta es una demostración muy bonita de que estas dos columnas sirven a funciones muy distintas para este tipo de función a la cual me estoy refiriendo yo tan es así que pueden ahora si esta es la columna responsable ya pueden ir a lo largo de las capas y verán ustedes que no importa donde microestimulen el animal el performance idéntico y esta tiene una explicación muy elemental dado que activan estas neuronas en las capas están fuertemente conectadas sinápticamente no importa donde la enciendan van a encender un vasto circuito de conectividad que tiene que ver con esta función como les decía dado que el mono fue entrenado para hacer esto si tuviera a un médico y le estuviera microestimulando las columnas del médico estaría probablemente generando exactamente lo mismo entonces la conclusión es muy elemental que podemos activar artificialmente los circuitos cerebrales y cuantificar los reportes subjetivos de las sensaciones conscientes del individuo y este hallazgo es sorprendente pues provoca la curiosidad de estudiar cómo los circuitos cerebrales no solamente representan los eventos del mundo externo sino también cómo ellos los convierten en sensaciones conscientes que es el meollo de toda nuestra vida que tienen ustedes y yo y de los monos también y surge la pregunta más complicada cómo surge la experiencia subjetiva de la actividad de las células nerviosas continuamente vienen los estudiantes a mi laboratorio este artículo no es bueno porque es muy cualitativo no es cuantitativo yo le digo si fuera cualitativo entonces sería un gran paso porque si podemos explicar los aspectos subjetivos de nuestra vida habremos dado una gran explicación más que solamente estar explicando los aspectos cuantitativos de los eventos del mundo externo entonces con esta idea estamos estudiando todo el cerebro globalmente registrando las neuronas mientras el animal hace la tarea este es un solo ensayo aquí hay 70 y tantas neuronas estudiadas simultáneamente y lo que queremos estudiar es actividad cómo se enlazan los circuitos temporalmente para generar nuestras funciones cognitivas como es una sensación una percepción una memoria una toma de decisión lo que ustedes se imaginan hasta la misma imaginación posible que tenemos inclusive algunas hipótesis sobre este tipo de cosas y bueno creo que si me pasé como si como 7 minutos desarrollo gracias entonces este pues quisiéramos saber si hay preguntas hacia el doctor Romo para que se las puedan contestar o algunas buenas tardes hace rato estabas hablando sobre que según tu opinión somos títeres de las neuronas y yo me hice una pregunta en ese momento ¿quién manda a esas neuronas que nos mandan a nosotros? bueno pues es una gran pregunta a través de la evolución se construyó nuestro cerebro que no es otra cosa más que paquete de células nerviosas y otras células que se conocen de soporte que se llaman gliales y que muy probablemente tienen funciones muy importantes también desde el punto de vista cognitivo ¿cómo llegamos a este cerebro? pues es el producto de una presión evolutiva probablemente ni siquiera para los fines que nosotros que la misma evolución ni siquiera lo concibió a lo mejor diseñó nuestro cerebro para otros propósitos y terminó en un cerebro como el que tenemos todos los que estamos en esta sala que estamos interesados en educarlo etcétera pero al final de cuentas todo lo que tú eres incluyendo obviamente tu cuerpo pero asumiendo que todo lo que es eres cognitivamente y todas tus funciones vitales están determinadas por la actividad de tus neuronas que tienes en este momento en tu cerebro gracias buenas tardes doctor buenas me surgió curiosidad cuando usted mencionó estos casos de asesinos y de psicópatas psicópatas que tienen no tienen los 20 milisegundos de libertad 200 milisegundos aproximadamente la gente piensa en eso entonces me hizo preguntarme algo este neurólogo tan famoso Oliver Sacks decía que no es lo mismo estudiar en el laboratorio que estudiar en la vida cotidiana él se carteaba con un eminente neurólogo ruso a Erreluria que decía que para poder entender los trastornos y el mecanismo que sigue la neurología del hombre del ser humano no es necesario o no es correcto observarlo en un laboratorio sino observarlo en la vida diaria algo que Luria llamaba ciencia romántica una ciencia donde se mezcla la neurología con la percepción humana entonces bueno es como en todas las cosas y afortunadamente hay muchas posiciones pero al final de cuentas se está estudiando al cerebro este tipo de experimentos serían imposibles de ser estudiados en Catemaco monos en libre movimiento no hay forma de saber qué están haciendo entonces el tipo de ciencia minimalista que hacemos nosotros tratamos de controlar todas las variables posibles durante el experimento para poder saber de dónde viene esa actividad asociada con las variables que estamos controlando ahora es obvio que si yo estuviera en un servicio de neurología no voy a estar estudiando monos ahí voy a estar estudiando pacientes entonces para eso el ser humano inventó la medicina y entrenó a los médicos a observar y además también hay métodos para estudiar el cerebro humano no invasivo y otros invasivos también no invasivos como visualizar por ejemplo el volumen sanguíneo que es el afluente por donde llegan los nutrientes a las células nerviosas oxígeno carbohidratos lo que usted quiere entonces basados en esos métodos yo puedo medir zonas que se encienden donde hay más grupos de neuronas que están consumiendo más oxígeno y por lo tanto tienen más afluencia del volumen sanguíneo entonces si yo estuviera en el servicio de neurología pues entonces yo vería al sujeto la manifestación de la actividad de su cerebro si se lesiona la corteza visual porque tuvo un derrame entonces yo le voy a hacer unas pruebas visuales y si no ve le voy a decir yo creo que llévenselo al servicio para corroborar que tiene una cosa y si no se mueve es que a lo mejor tiene algún aparato motor y si tiene un brote esquizofrénico pues a lo mejor la dopamina y otros circuitos que tienen que ver con estas cosas están funcionando entonces lo que pasa es que para concluir estas posturas tan extremas son peligrosas porque ni yo puedo decir que esto es lo único que hay que hacer y el otro pues obviamente tenía que vender libros eso es lo que les dicen pero en realidad lo único que le puedo decir a usted es que hay que ser ecléctico hay que tomar lo mejor de cada disciplina aquí hay un joven a ver si superan la pregunta ¿cómo te llamas tú? Bruno de Bruno bueno yo pienso como tú que pienso como tú que somos títeres de las neurones o sea nosotros damos una explicación post facto de los actos que realizamos pero en los experimentos hay un problema o sea empiezan a activarse en las neuronas en este potencial de disponibilidad del cual hablaba pero ¿qué es lo que determina esa actividad de las neuronas? hay falta dar la respuesta porque habría que ver cuál es el determinante y el determinante todavía no está totalmente descubierto y ese determinante es producto de un aprendizaje previo sí sí estamos completamente de acuerdo por eso al inicio de mi charla dije que nadie nace siendo médico ni psicólogo filósofo ni físico ni nada entonces el experimento de Libet es también criticado porque de alguna forma ya condiciona al sujeto a que se siente en la silla y tiene que darle una explicación le dice cuando tengas ganas haz el movimiento el experimento nuestro a los monos pues tenemos que enseñar al mono sentarse en la silla y a poner su manita y luego estudiar este tipo de cosas claro esto es actividad cerebral es producto del aprendizaje en nuestro cerebro prácticamente un porcentaje muy alto de lo que hacemos lo que hace nuestro cerebro está aprendido es por eso que les digo yo entrenen bien a sus neuronas porque si entrenan bien a sus neuronas eso es lo que tú dices hay una teoría que estamos puede parecer un poquito que sobrepasa a ver si ya andan estos cuates se la fumaron de la Ciudad de México para acá pero no esto es lo que postulamos nosotros y otros es que hay circuitos altamente entrenados producto del aprendizaje que eso no se guarda en la experiencia y en la sinapsis son sinapsis facilitadas que se facilitan están fuertemente conectadas como las que para hacer un movimiento o como para ver luego mirar para oír luego escuchar para guardar información en forma de experiencia que es el conocimiento que nosotros muchos guardamos para hacer muchas cosas entonces ahí está el circuito vamos a hablar del circuito del médico del filósofo del escritor del tenista etcétera son circuitos muy bien entrenados pero tú te preguntas el doctor Roy Pérez Tamayos está a las 10 de la noche tranquilamente y súbitamente tiene ganas de tomar su whisky pues entonces ya está entrenado su cerebro para tomar ya sabe dónde está la bote se sirve y él puede reflexionar y de dónde salió me salió este impulso pues porque está entrenado tiene circuitos entrenados para eso ahora también él dice de pronto está ahí voy a escribir un artículo para desaprobar la tesis de Romo y de Víctor Alcaraz Manuel Alcaraz entonces ¿de dónde viene? pues ¿por qué? porque no vino así nomás porque sí él tiene sus circuitos entrenados de escritor donde guarda la información escucha esta charla leyó sobre estas cosas a su cerebro a sus asociaciones y un día su cerebro fue perturbado puede ser un pequeño incremento de algún en el espacio extracelular de la sinapsis lo perturba y se pone en marcha todo el circuito y entonces uno dice qué buena idea se me acaba de ocurrir en realidad lo que sucedió es estaba trabajando el cerebro se perturbó y ocurre probablemente la imaginación o las ganas de llamar por teléfono las ganas de ir a tomarse un trago por ahí andamos trabajando es muy difícil modelar estudiar este proceso porque ya es de alto orden pero sí se puede modelar y se piensa que hay un reservorio de calcio ahí en las terminales nerviosas que muchas veces puede ser perturbado activa al siguiente grupito y pone en marcha toda la circuntería por ahí podría venir esto la imaginación y estas los encendidos para los movimientos de voluntad pero todos aprendidos todos estamos completamente de acuerdo con eso sí muy buenas tardes buenas tardes antes que nada muchas gracias por su charla tengo problemas de localización espacial ¿dónde estás? ah ya está aquí gracias por su charla muy interesante gracias yo me dedico a la educación y por supuesto al estudio de la neurociencia enfocada a la educación me interesó mucho el tema de su charla y quiero hacerle una pregunta que no sé si sea prudente pero la voy a externar ¿es posible activar de manera artificial las neuronas cerebrales o el circuito cerebral para poder aprender mejor o más? bueno esto ahora que estaba preparado esta charla para el colegio precisamente viene esta parte si podemos hacer uso de artificios o de cosas artificiales para tener mejor memoria y tener mejor aprendizaje el autor llega a la conclusión de que no que no no tenemos la menor idea de este asunto el asunto de la activación de las neuronas de los circuitos artificialmente eso sí porque tiene implicaciones profundas en una disciplina que se conoce como las neuroprótesis por ejemplo le voy a poner un ejemplo dramático si por una mala suerte usted tiene un accidente y se cercena la médula espinal alta usted se queda cuadripléjico su cerebro sigue pensando en mover la mano mover el pie hacer acciones hacer un movimiento de alcance llevarse una cerveza tomársela etcétera no lo puede hacer estos experimentos dieron pie a esas cosas porque asumen una cosa muy elemental si yo puedo leer la actividad neuronal para una función luego entonces yo puedo hacer la cuestión inversa inyectársela al cerebro entonces esto se está haciendo con pacientes no todavía inyectándoselo directamente al cerebro algunos sí en pacientes humanos pero si yo puedo agarrar la intencionalidad que tiene el sujeto para hacer un movimiento de alcance y agarrar una cerveza y bebérmela inyectársela a un robot para que lea esa actividad mueva los brazos del robot vaya con mi mente el robot va leyendo mi actividad mental y va moviéndose y va a llegar la cerveza y dice ahora me la quiero beber y lo trae el cerebro son cosas de ese tipo o por ejemplo yo estoy en la cama y digo ya apágueme la luz entonces yo le digo al robot entonces yo tengo ganas de apagar la luz pues se mete esa actividad y vaya apaga el robot la luz cosas de ese tipo obviamente también se está haciendo esta estimulación eléctrica para cuestiones de visión por ejemplo si usted pierde los globos oculares ya no va a ver ya no hay receptor pero si se pueden poner camaritas están poniendo camaritas como si fuera el globo ocular y esas señales son llevadas con unos hilitos muy finos hasta la corteza visual porque está intacta entonces puede activar las neuronas artificialmente de acuerdo con los patrones muy elementales por ejemplo el movimiento de algo en el campo visual y eso sí lo puede lograr y ya se logró el sujeto puede ver cosas que se mueven en su campo visual y eso puede ser muy útil pero al cerebro no le gustan que estén los alambritos dentro del cerebro entonces reaccionan luego como si fuera un cuerpo extraño las guías entonces van y cubren el microelectrodo y dura muy poco tiempo pero hay otros métodos como por ejemplo meter partículas por el torrente sanguíneo que son sensibles al voltaje y ustedes las puede activar con un casquito que están pegadas ahí a las en los vasos sanguíneos y cerca de las neuronas y encender los circuitos cerebrales o más adelante probablemente meter algunas proteínas para que estén ahí que son sensibles al voltaje a la luz y a otra serie de cosas eso va encarredado va muy bien yo creo que los estudiantes de medicina van a estudiar neuroprótesis muy pronto como una materia importante porque los medicamentos no siempre funcionan para paliar los problemas de los problemas cerebrales no vaya la redundancia yo quisiera agregar a este respecto que hay pues un investigador mexicano que está trabajando en Texas y lo que están desarrollando ahora es la estimulación de nervios con microcircuitos y entonces algo que preguntaba el profesor ahí entonces esto puede traer como consecuencia de que con las estimulaciones eléctricas de los nervios digo del implante que se está haciendo de estos electrodos pequeñísimos y eso y que aparentemente pueden durar mucho tiempo implantados se va a poder hacer algunos de estos aspectos de la estimulación como decías tú lo del ojo de las camaritas entonces está haciendo ahora a través estimulación de nervios y se está viendo para ver liberación de hormonas claro si todo el problema está en encontrar material que sea compatible con nuestro tejido y el tejido cerebral es muy quisquilloso pero detrás de todo esto está el código neuronal para una función de poder decodificar que quiere decir esa actividad eléctrica de las neuronas para poder manipularlo natural o artificialmente buenas tardes una muy buena práctica desde la facultad de física y pues bueno desde hace mucho tiempo hemos estado interesados por este tema y a pesar de que de la física cómo se relaciona con la neurología y ese tipo de cuestiones pero bueno me gustaría hacer una pregunta no sé si sea algo rebuscada para ello pero si se descubre cómo se relacionan esas conexiones neuronales como tal y cómo reacciona el cerebro o sea cómo actúa básicamente esos impulsos eléctricos básicamente sería como un lenguaje con el cual podemos comunicarnos directamente con el cerebro y por tanto eso produciría la forma en la cual nosotros podríamos modificar el contenido cerebral que contiene el mismo cerebro o sea la información que contiene entonces es posible a partir de estas investigaciones o algo parecido sin necesidad de tener que pasar por hartos entrenamientos condicionar al cerebro para que estos mismos estímulos que se producen si se conoce este lenguaje pues condicionar al cerebro que actúe de cierta manera y de cierta forma programarlo la respuesta es no y eso es muy importante que lo sepas y no te sientas mal porque estudias física en mi laboratorio el 80% de los estudiantes vienen de las carreras de física y de matemáticas y de las ingenierías y de vez en cuando algún biólogo perdido ya no llegan médicos porque ya los mandan a la clínica los condicionan eso sí a través de la educación esta es la razón por la cual estas locuras del trasplante de un cerebro pues yo no quisiera que me trasplantaran el cerebro no sé el de Ruy por ejemplo ¿qué es Ruy? yo sería entonces sería Ruy ¿no? porque es precisamente es un cerebro que está sometido a al aprendizaje y el aprendizaje es mucho más más bien natural no tenemos idea todavía de principios sabemos cómo ocurre el aprendizaje en los circuitos cerebrales pero desde el punto de vista ético yo no sabría por ejemplo qué hacer artificialmente irme al cerebro para manipularlo para que fueras mejor o fueras peor o tuvieras mejor memoria qué sé yo no lo sé es más no quiero saberlo adelante Bruno lo que logro entender de tu respuesta que me habías dado a mi pregunta es que las neuronas se mandan así solas el cerebro las manda a ellas o tienen libre albedrío o crees que tengan como nosotros tengan otro mini cerebrito que también esas neuronas que también muy buena pregunta mira yo dependo de mi mujer entonces no me mando solo me manda yo lo que creo ser reacciona Rui me dice quiero que vayas a dar una charla a Jalapa y yo le digo está bien Rui que es mi amigo y le digo si es una buena plaza como dicen los narcos vamos allá voy a ir para allá vengo para acá entonces una neurona aislada no sirve para nada pero dos neuronas que comienzan a comunicarse y tres y cuatro y cinco entre ellas con un propósito que el propósito lo va diseñando por ejemplo un estímulo un estímulo si te pellizco el dedo gordo entonces yo activo receptores y un grupito de neuronas de tu medio espinal para hacer este un reflejo pero también puede llegar a tu cerebro y activa otras neuronas y así entonces la comunicación entre las neuronas es muy importante para poder generar conductas apropiadas tanto a los estímulos o a las modulaciones internas que están ocurriendo entonces lo que te quiero decir es que tú Bruno en lo que vas en este momento con tu experiencia es lo que tus circuitos cerebrales de neuronas han aprendido y han guardado una experiencia para poder funcionar hasta donde vas a tu edad y yo que tengo más años que tú pues tengo probablemente más circuitos entrenados ya especializados para cierto tipo de cosas pero eso eso es en el fondo lo que yo soy soy como fueron entrenadas mis neuronas a veces entrenan muy bien a veces entrenan regular y a veces muy mal por eso si yo voy con un médico que le entrenaron mal sus neuronas me puede matar pero si voy con un buen médico que le entrenaron muy bien sus neuronas puede hacer muy buen trabajo para ayudarme a mí y sucede en las ingenierías en el deporte en la escritura en todo lo que hacemos entonces una neurona una golondrina no hace un verano necesitamos muchas golondrinas para más que lleguen así acá si una neurona aislada funciona porque se puede condicionar a una neurona aislada independientemente de todas las neuronas yo lo he hecho en el laboratorio de Tocual en los puntos así es que se puede establecer condicionamiento clásico y condicionamiento ópera tienes mucha razón a nivel de la membrana de una neurona al condicionar sus respuestas ya estas son cosas no son para ustedes pero si yo cambio el potencial de membrana yo puedo hacer que la neurona responda al mismo módulo de diferente manera pero aquí lo que estamos lo que interpreté de Bruno es a nivel de lo que somos cognitivos pues si yo fuera una neurona a lo mejor tengo una sola neurona pues sería una desgracia porque esa neurona tendría que hacer muchas cosas ver oír pensar decidir qué sé yo por eso la lombriz de tierra necesita dos neuronas exacto ya con dos neuronas ya empieza la comunicación pues yo creo que ya te vamos a agradecer dejarte descansar gracias gracias invitamos al doctor Pacheco y a la doctora de la directora de física por favor para que les hagan la entrega de las constancias un aplauso por favor gracias